No solo no se incrementó la tarifa para 2023, sino que se redujo a un 50%. Entonces, este es el gobierno donde hay justicia social y justicia económica. Y hoy se cumple ese postulado a cabalidad y es un buen gesto. Ahora de parte de nosotros, ministro, nos queda decirles a todos ellos, en especial a los motociclistas, que lo que nos tienen que ayudar para compensar el costo que representa este descuento es a reducir la sinestralidad. Debe haber una acción bilateral del lado de los motociclistas, a ser responsables, a cuidar de sus vidas, a cuidar de la vida de los peatones y de los demás. Gracias por ver el video.